Cuando pasamos la noche al raso, cuando se estropeó el coche, tú hiciste un retrato perfecto de quién soy yo. Me sentí tan previsible que me dio hasta miedo. Por lo que te voy conociendo, imagino que solo te sientes cómoda recorriendo senderos seguros y conocidos. Y aunque no llevas anillo, o sea que puede que no estés casada, me parece a mí... Bueno, 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 a ver, que a lo mejor no me gustan las convenciones tanto como tú crees. Puede ser, pero me da la sensación de que llevas muchos años con el mismo hombre. Quizá el primero que te beso, el primer y único novio. Sigue, sigue. Alguien que no te da sorpresas, pero tampoco sobresaltos, que te hace sentir segura. A quien quieres mucho, pero que ya no te despierta demasiada pasión. O sea que también eres orgullosa. Pues mira, ya me conoces. Soy orgullosa, pero es que además soy previsible, aburrida y cobarde. No digas eso porque tú eres muchas otras cosas. No, así me sentí yo esa noche. ¿Pero por qué? Porque me creé un personaje, una mujer aventurera, a la que no le importa pasar la noche así a la intemperie con un desconocido. Mira, esa es la imagen que querías que tuviera de ti. Esa es la imagen que quería yo tener de mí. Hay que ser muy honesta y muy valiente para decirme lo que me estás diciendo ahora. No, no te creas. Si no nos hubiéramos vuelto a reencontrar, nunca habrías oído la verdad. Todos queremos ser lo que no somos. Lo difícil es reconocerlo. Aún así, Ismael, yo no quiero que te lleves una imagen equivocada de cómo soy. Aunque me gustaría ser mucho más interesante, no me quejo de mi matrimonio. Pues razón de más para no ponerlo en peligro. ¿Y si te dijera que yo también hago unas tostadas tan ricas como las tuyas? ¿Te haría cambiar de opinión? Es que soy muy intrépida, ya me ves. ¿El señor quiere un café? Solo, por favor. ¿Te importa si mientras hago un par de llamadas? No, claro. Octavio, soy... No me cuelgue, no me...